En esta parroquia de Nuestra Señora de Aranzas, que es un monumento emblemático que tenemos acá en San Fernando, que es un orgullo realmente para todos los sanfernandinos, poder tener un concierto de música clásica. Hemos puesto a punto el órgano de la parroquia y en esta oportunidad con un gran maestro reconocido nacional e internacionalmente, como es el maestro Rimoli, que ha estado en los escenarios más importantes de todo el país, poder hoy contar con su presencia en nuestra parroquia de Aranzas, en San Fernando, realmente es un orgullo para todos y poder disfrutar de su música. Con este ciclo de música clásica que se va a venir desarrollando durante todo el año, en todos los meses distintos, así que realmente muy contentos con la actividad que se puede generar desde el municipio. Este es un órgano, no tiene el año exacto de construcción, pero calculamos que es principio del siglo XX. Me quedé realmente admirado de la atención, el respeto, el silencio de la gente y la calidez de la recepción de la música. Se ve que además la acústica, porque ayuda mucho, se entiende mucho la música. La música de órgano a veces no se entiende bien por las acústicas de las iglesias, cuando hay mucha reverberación, y esta tiene una acústica muy clara, entonces eso ayuda para que la percepción, la gente comprenda y va siguiendo con atención. Quiero agradecer al municipio de San Fernando, a las autoridades y todos los que hicieron posible esto, que sin la ayuda de todos no se hace nada, así que fue muy lindo para todos. Hermoso, fabuloso, muy lindo, muy lindo. Creo que después de este hombre no hay otro. Si él no toca más, no tendríamos otro que lo reemplace, creo. Muy buena idea del intendente.